Salvador Cienfuegos, ministro de Defensa del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, fue detenido en Los Ángeles, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y lavado de activos, según medios locales. El anuncio de la detención de Cienfuegos lo hizo este jueves el canciller mexicano Marcelo Ebrard, ya que las autoridades estadounidenses no se han pronunciado aún ni sobre el arresto ni sobre los cargos que se le imputan. Sin embargo, medios estadounidenses informaron que el ministro está acusado de narcotráfico y lavado de activos y que fue detenido a petición de la agencia antidrogas estadounidense DEA por sus siglas en inglés. Cienfuegos fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles cuando llegaba para pasar unas vacaciones familiares. Como responsable máximo de las Fuerzas Armadas, Cienfuegos tuvo un papel clave en la guerra contra el narcotráfico, en la que los militares mexicanos están especialmente implicados desde la presidencia de Felipe Calderón. De hecho, la detención de Cienfuegos es la de mayor perfil de un funcionario mexicano en Estados Unidos desde el exministro de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna. García Luna, acusado de narcotráfico por haber recibido sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, fue detenido en 2019. Salvador Cienfuegos estaba en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos desde hacía una década. Sospechaban de sus vínculos con el narcotraficante El Chapo Guzmán, así como con el poderoso cartel de los hermanos Beltrán Leiva. Informes de The New York Times y BBC aseguran que la detención deriva de una investigación vinculada con este narcotraficante. Otras fuentes diplomáticas señalan a la prensa mexicana que también hay cargos por transporte y distribución de drogas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia matutina que es un hecho muy lamentable que el secretario de Defensa sea detenido acusado por vínculos con el narcotráfico, pues en México aún no hay investigación alguna contra Cienfuegos. El exministro será trasladado a Nueva York en las horas de la tarde y comparecerá a ante un juez en las próximas 48 horas. De acuerdo con The New York Times, el caso está radicado en una corte de Brooklyn en Nueva York, la misma que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán y que lleva al caso de Genaro García Luna. López Obrador también advirtió que los posibles involucrados con Cienfuegos que sigan activos en el Ejército van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!